¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡ うis! ¡ bicycle! ¡Uh! ¡ ¡Picapic! ¡Sufre el amor! ¡Fuértele a mi chica! ¡Cerrando serás el responso, pica, pica! ¡Sufre el amor! ¡Fuértele a mi chica! 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 ¡Fu Tu vida es en la noche, donde miras nunca más de mí Cuando nene vas a morir, me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás un día Sufre, amor, devuélveme a mi chica, me retorcerá de mi polvo que a mi casa. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, me retorcerá de mi polvo que a mi casa. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, me retorcerá de mi polvo que a mi casa.